Hola, en este tutorial vamos a hablar sobre el compartir documentos. Compartir documentos, como habré mencionado en algún otro vídeo anterior, se puede hacer desde diferentes sitios. En este caso, bueno, se puede seleccionando un archivo, como dijimos en el documento general, en el tutorial general sobre Google Drive, tenemos este botón, que sería compartir. En este caso ya he añadido la cuenta por tener trabajo hecho y no tener que esperar mientras que estamos viendo el tutorial. En este podemos añadir a más personas, simplemente escribiendo estará integrado con nuestra agenda de Gmail, facilitando mucho las cosas, la verdad. Se selecciona la persona, se selecciona el permiso, es decir, va a poder cambiar, editar, tocar todo el documento por completo e incluso invitar a otras personas, comentar, como ya hemos dicho anteriormente, para que sus cambios se nos notifiquen siempre y solamente pueda hacer comentarios, o ver que no le deja hacer nada. Adicionalmente, podemos clicar esto para que le llegue un correo avisando, por ejemplo, si lo vamos a hacer sin haberlo avisado previamente por otro medio o si, por ejemplo, es un documento importante, lo podemos hacer incluso editando el mensaje, poniéndole aquí lo que sea que a él le llegará. Si, por ejemplo, estamos compartiendo varios enlaces, no vamos a estar mandándole un correo por cada uno, pues nos dan la opción de quitarlo o ponerlo. Con esto y dando a aceptar, está terminado. Como también hemos dicho en el material, aquí arriba podemos definir, llamémoslo, el acceso general o cómo está configurado el documento. Si pulsamos sobre cambiar, podemos decidir que será privado o compartido con ciertos usuarios, que es esta opción, que cualquier persona a la que le llegue el enlace podrá ver el fichero, aunque aquí podemos cambiar los permisos, o que esté público en la web, es decir, como una página web más y que sea perfectamente buscable. Una vez que seleccionamos este formato general, o sea, perdón, qué opción de visibilidad va a tener, debemos decidir qué permiso va a tener la opción de visibilidad elegida. En este caso, puesto que cualquier usuario que reciba el enlace podrá ver. Si yo hago esto, el documento no estará público en la web, pero solamente enviando este enlace de que arriba, ya sea por correo, por Twitter, por donde sea, o publicándolo en mi web, la gente lo verá. Y como también digo, el ejemplo en el material, podemos jugar un poco con esto. Es decir, yo puedo hacer que el documento sea oculto, como se dice, es decir, que solamente lo puedan ver personas a las que le llegue el enlace, pero no esté fácil buscar. Y adicionalmente, yo dar permisos superiores a otros usuarios individuales. Como puse en el ejemplo de la guardia, de esta forma, yo puedo compartir este documento, que sería el cuaderno 3D de guardias, y Sánchez Laguna sería, por ejemplo, el jefe de ejección, suponiendo que yo fuera jefe de servicio, que también puede editarlo. Con lo cual, todos ven un documento que se está editando en tiempo real. Por el momento lo vamos a dejar en privado. Y vamos a cancelar esto. Otra forma que tenemos es, dentro del propio documento, igual. Pulsando sobre compartir, sale exactamente la misma ventana y la funcionalidad es exactamente la misma. Entonces, una vez que hacemos esto, voy a escribir aquí algo para que se le vea el otro. Una vez que hacemos esto, ¿qué le ocurre a la otra persona? Cambio de pantalla. Este es el correo de la persona invitada, y como veis, le ha llegado compartiendo documentos, que es el nombre del fichero. Quizá confundes, no es que Google siempre te diga compartiendo un documento, es que el documento se llama así. Te pondrá el título del documento, ¿vale? Y a quién ha sido invitado. Y una vez que se abre el correo, te pone el texto que tú has escrito, en este caso yo he puesto, vamos a trabajar sobre este documento, y un enlace al documento directo. Que si lo pulsamos, se abrirá. Otra forma de acceder, para que lo sepáis mientras que se va abriendo, sería viendo, por ejemplo, elementos recientes o, mejor aún, actividad reciente. ¿Veis? Aquí aparecen recientes, documentos, o sea, los documentos de prueba que se han estado compartiendo, o, mejor en actividad, te pone que Francisco Sánchez Laguna, o sea, mi otra cuenta, la cuenta principal, ha compartido conmigo compartiendo documentos. Se puede acceder de cualquier forma. Si, por ejemplo, consideramos este documento lo suficientemente importante, lo podemos llevar a nuestra unidad, sin ningún problema para el propietario. No va a pasar nada. Imagínate que, porque hago así, pincho, arrastro, no sé si se verá bien en el capturador de pantalla, y suelto a la carpeta que yo quiera. Y entonces, lo tendré dentro de mi unidad. Como digo, no afecta nada al propietario, es simplemente una forma de tener tú localizados los documentos en los que estés trabajando junto en tu unidad. Pero igualmente lo puedes tener aquí, no va a haber ningún problema. El que siempre va a tener el poder es el propietario. Si el propietario decide quitarte los permisos o borrar el fichero, aunque lo tengas en tu unidad, va a desaparecer. Esto ocurre como en cualquier otro sistema, en Dropbox, o sea, lo que sea. Bueno, una vez que estamos en el documento, veis que aquí ha aparecido lo que ha escrito la otra persona. Estoy teniendo problemas de red, pero bueno. Como veis también, a la otra persona le aparece aquí que ese, porque es la primera letra del correo, está conectado. Si tuviera la cuenta completa, saldría la foto. Y van saliendo las fotos de las personas que se van conectando. Aquí dentro puedo activar el sistema de chat interno o simplemente seguir trabajando. Como solamente tengo una pantalla, no vais a poder ver mucho, pero esto se ve verdaderamente en tiempo real. Mientras que la otra persona está escribiendo, se le está informando dónde, en este caso, en la cuenta secundaria, y veis que me dice que aquí es donde tiene el cursor Francisco Sánchez Laguna. O sea, tú puedes ir viendo lo que los demás van haciendo. Y de igual modo, lo puedes ver aquí en tiempo real. En este caso estoy teniendo problemas de conexión. Ahora sé por qué. Y además, como no tengo todo en la misma pantalla, no se puede ver. ¿Veis? Ha tardado un poco. Y es porque está sincronizando Google Drive y me está comiendo mucha pantalla. Estoy subiendo los vídeos ahí. Como veis, lo que la otra persona escribe, si yo meto estos espacios y escribo un texto, me voy a la otra y más o menos rápido aparecerá. Como veis aquí, os dije antes, como yo sí tengo configurada la carita, aparece. Lo veréis en la clase, esto es bastante a tiempo real. Aquí está, por un problema de conexión, me está yendo algo más lento, pero es bastante real. En principio, esto es lo que quería comentar en esta clase. Espero que durante vuestras prácticas lo veáis mucho mejor y os sorprenda más que este vídeo. Y vamos a pasar ahora al sistema de menciones y comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!